1. Doña Sofía vive actualmente una situación muy incómoda dentro de la realeza española. Su posición no la ha beneficiado en el último tiempo y más bien la condena a mantenerse alejada de sus seres queridos. 2. A pesar de que Sofía y la reina de España, Doña Leticia, siempre mantuvieron ciertos roces de una u otra forma, esta situación parece que ya se salió de control. 3. La nueva polémica tiene que ver con las hijas de Leticia, la infanta Sofía y la princesa Leonor. Según una conocida periodista de la realeza, existe una prohibición expresa de Leticia para que la reina vea a sus nietas. 4. Los roces entre la madre de Felipe y Leticia han llegado a un nivel nunca antes visto. La fuente en cuestión señala que todo comenzó cuando la reina dejó a las pequeñas con una cuidadora. 5. Luego, esta tuvo un encontronazo con la griega y le negó el hecho de poder ver a sus nietas. Sofía le dijo que es la abuela de las niñas pero aún así no tuvo permiso de estar con ellas. 6. Toda esta nueva realidad afecta en gran medida al rey Felipe, que no puede creer que eso esté pasando dentro de la realeza y con su madre, Sofía. Son muchos temas que necesitan la presencia del rey y ahora se suma a uno más personal. 7. Por su parte, la pareja de don Juan Carlos vive su propio calvario con las tensiones por el viaje del rey emérito fuera de España y el supuesto dinero que recibió de un estado árabe. 8. Hace poco, se reveló un amorío secreto que tuvo la griega en su adolescencia con nada menos que el rey de Noruega. 9. Una noticia que sorprendió a muchos, aunque esto ocurriera hace muchos años y antes de que se casara con don Juan Carlos. 10. La pareja de los ríos. 10. La pareja de los ríos. 10. La pareja de los ríos.